Usted tiene un hijo de 5 años y rompe algo pero que es muy valioso. Y usted le grita y se le va una que otra mala palabra. Entonces luego se da cuenta, uy, me pasé, me pasé. En este regaño cuando le grité de esa forma y le dije eso. Entonces pasa el rato, usted se baja, se le enojo, mira el momento de la reflexión y se le acerca y le dice, mira, mijo, perdóname. Entonces aquí la pregunta es, ¿usted cree que pierde autoridad al pedirle perdón después de regañarlo? Quiero que usted en casa que nos está viendo, ahora mismo participe, solamente entrando a despertaamerica.com, diagonal, vota y haga su opinión, contar. Yo quiero saber qué piensa el público. Pedir perdón, ¿significa perder autoridad con un hijo? Marcela. No, no, no. Y he pedido perdón mil veces y seguiré pidiendo perdón mejor, ofreciendo disculpas a mis hijas si es necesario hacerlo. Muchas veces por situaciones personales he perdido la cabeza, he alzado la voz cuando no la debo alzar, incluso me he, o sea, he sobreactuado sobre situaciones que realmente tenían una solución mucho más sencilla de la que yo le estaba proponiendo a mis hijas. Y realmente, posterior, en el momento de reflexión del que hablas, dije, me equivoqué. La siento si es a la una o a la otra, o a las dos al mismo tiempo. Y digo, niñas, mamá quiere ofrecer disculpas, esto que dije no estuvo bien, esto que dije tampoco, no he debido alzar la voz. Siento haberlo hecho, no quiero justificarme, pero estoy pasando por un momento de ansiedad, estoy triste, no sé cómo decirles, no he tenido con quién hablarlo, exploté porque la situación es así, pero yo sí ofrezco disculpas, y no solo a mis hijas, al que tenga confianza, a cualquier persona. ¿Tú has tenido que pedir perdón? Por supuesto, nunca, lo que sí nunca hago es justificar alguna mala reacción que he tenido con mis hijos. Explícame. O sea, no, nunca les digo, perdóname porque estaba estresado, no, 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 no justifico mi reacción. Aun sin embargo, cuando les pido disculpas, porque lo he hecho muchas veces, es cuando me libero y cuando me siento más a gusto de mandarle el mensaje a mi hijo que él y quien sea nos podemos equivocar, y podemos mandar ese mensaje muy claro, y cuando ya me dice, no te preocupes, papi, te entiendo, es la curación más maravillosa que uno puede sentir como padre o como ser humano, hablando de hijo o hablando de amistades, o hablando en cualquier área donde tú puedas pedir disculpas. Es inválido. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que a mí me ha pasado que tener que pedirle disculpas por eso, por lo que dices tú, de repente se te va un poco la bronca, ¿no? A la hora ya mezclas un poco la situación que estás viviendo tú y todo esto, y igual dices cosas pues que no deberías si pides disculpas, incluso lo entienden a pesar de ser pequeños, ¿no? Quizás el problema viene en que, creo que otra de las cosas que antes no pasaban es que, en el caso concreto que dices, un niño con cinco años que rompe algo súper valioso, pues antes a lo mejor le podías pegar dos cachetes y no lo volvía a hacer, pero hoy en día tienes que hacerlo todo con muchísima delicadeza, ¿no? Creo que la educación ha cambiado mucho. Claro. Y sobre todo ahora estás en el ojo del huracán y hay cosas que a lo mejor es mucho más difícil inculcarles a los niños, ¿no? Pero de repente sí, en este caso concreto se te va, pues yo pides perdón y se puede arreglar. Doctora, la pregunta es, ¿pierde la madre o el padre la autoridad cuando pide perdón a un hijo? ¿Cómo se debe pedir perdón, doctora? Pidiendo perdón. Y diciendo como ser humano lo que tú sientes y diciendo que te equivocaste. Porque los niños tienen que entender que sus padres son seres humanos que están aquí creciendo y que están aprendiendo. Porque si no, si los padres son perfectos y héroes, ellos no pueden crecer ni se pueden equivocar. Recuerda que ellos absorben como esponjita lo que nosotros hacemos, no lo que decimos. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Autoridad y respeto son dos cosas distintas. Pero ninguna se impone, eso se gana. Respeto es que yo me quiero parecer a ti. Es que yo te admiro porque tú eres una persona clara, que dices lo que siente, afectuosa, que eres buena gente, que eres chula. Que das en la autoridad. Entonces, por ejemplo, yo a ti te respeto muchísimo y hace poco que te conozco. Ay, doctora. Sí, te lo quiero decir públicamente. ¿Y con los hijos? Porque yo te conozco hace mucho, pero nunca habíamos estado de cerca. Porque es una muchacha encantadora, se lleva bien con todo el mundo, hace bien su trabajo, quiere echar para adelante. Eso hace que yo te respete. Y mire, la gente está de acuerdo con usted, porque un 71% de nuestra gente acaba de decir que la persona no pierde autoridad cuando le pide perdón a un hijo, cuando se le va la mano al regañarlo.